Seguimos de Cocinos de Argentino y a mi juego me llamaron, eh, y también podría decir a mi fuego me llamaron. Todos elementos para enriquecer tu parrilla, mirá. ¿Querés hacer un pescadito de la parrilla que no se te desarme, que no se te escape? Estas prensas son buenísimas, mirá. Para pescados grandes, hay algunas también para pescados chicos. Otro producto fundamental que está bárbaro, siempre te decimos no pinches las carnes, que no pierdan su jugo. Para eso es que necesitas una pinza, pero la pinza tiene que ser larga, porque si no tienes que ponerte arriba del fuego te quemás. Estas pinzas están buenas, son largas y son resistentes. Podés dar vuelta a piezas grandes, un costillar o por lo menos una tira de asado grande. ¿Qué otras cosas tenés? A mí me vuelve loca la proboleta, a vos seguramente que también. Proboleterita de hierro fundido, tenés de todo tipo, eh. O como para hacer acá directamente la proboleta, o por ejemplo, para poner pedacitos de queso, no, inclusive puedes usar otro queso que no sea probolón, eh. Mirá, ¿se ve bien? Los pones ahí, se funden, te quedan increíbles y después van todos con el pinchito a sacar los bocados como si fuese una picada. Y si picada, si se es picada, estamos hablando, mirá esto. Hay de todo para servir la picada, pero hay cosas que son lindas y da gusto mostrarlas. Por ejemplo, si servís la picada acá, queda mucho mejor que si la servís en un plato cualquiera. Platos de madera hay y muchos, pero yo quiero venir por acá. Yo te hablé del fuego, recién a mi fuego me llamaron. Mirá este aparato, no te caigas. Mirá este aparato para hacer el fuego. Muchas veces nos preguntan, se viene toda la parrilla, eh. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo hacer un fuego? Se me apaga, le doy con el ventilador, le doy con el secador de pelo de mi mujer. ¿Por qué? Porque le tenés que dar muchísimo oxígeno. ¿Para qué? Para que prenda y haga combustión. Para eso no viene nada, nada mal este tipo de aparatitos. Hacés el fuego acá, directamente haces una brasa bárbara y lo único que tenés que hacer después es sacarlo y utilizarlo. Pero, todo esto y mucho más lo podés conseguir, pues luego, si querés esto y más productos para hacer la mejor esparrillada, anda a Bazar Chef de Avenida Cabildo 2547. Vas a encontrar todo lo que necesitas. Recordá que está abierto todos los días. Para más información ingresa a www.bazarchef.com Bazar Chef. Descubrí por qué nos eligen.